Bueno Teco, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué pasó? Te interrumpo, estás en tu maravilloso estado Gracias, a tus órdenes, ¿qué pasó? Oye, ¿a poco van a apoyar la deuda a nuestros diputados? ¿Qué está pidiendo el gobernador? No sé, yo voy a ver a Videgaray, él me habló precisamente para platicar Yo lo voy a ver el marzo de la mañana, déjame checarlo porque no, no tengo conocimiento Eso me dijo que iba a platicar conmigo Yo voy a ver el marzo de allá en León, lo platico con él ¿Qué salió? Es que, pues se supone que Videgaray ya la va a apoyar Ayer se tuvieron a seno con los empresarios Y va a dejar la deuda por 15 años Y está pidiendo, o sea, endeudar al estado del señor Cuando allá en México, va a haber, ya te acuerdas, un presupuesto base cero Que van a amarrar el cinturón Y aquí el gobernador, pues va a pedir una deuda A nosotros no nos aprobaron lo que les pedimos Por bloquearnos Sí me acuerdo, sí me acuerdo Acuerdas, y aquí el señor, este, ya se va a comprometer De hecho, llega incluso hasta abogados Y por si la gente me molesta ¿Cómo, cómo va? El señor es que hace lo que quiere Sí, todo, gran cabida total, ¿verdad? A todo, y Videgaray, ayer le fue como en feria, ¿eh? Que porque sí, y aparte quiere estar en algún consejo municipal Del próximo gobierno Ya de primera mano, ¿eh? Sí Bueno, déjame decirlo Oye, pero a ver, la posición de él La posición de él, ¿qué es de que sí? Él no se enfrenta con los panistas jamás, ¿eh? Ni lo, él Pues tú sabes cómo llegó ahí con nosotros, ¿no? Sí Pero, pues sí está grave Se necesita la fuerza del PRI para sacarlo Entonces Y no es así como O sea, es más bien inaudito Que los PRIsitos ayuden al gobernador A que tenga dinero Cuando los municipios PRIsitos nos castigó Terriblemente, ¿de acuerdo a quién? ¿De acuerdo a tu? A Toro Nosotros tenemos, pues, un municipio Con una gran Pues, podríamos tener un manejo de la deuda Y a mí me negó todo ¿De acuerdo? Yo podía Tenemos el estudio Mil doscientos millones Y nada más nos dio trescientos Y las obras Para los que yo pedí el dinero Sí Él las hizo Con mis proyectos Que es el Parque Sarganeta Que es un parque muy importante en León Y él lo hizo Pues ni modo que yo me acusiera que lo hiciera Bueno, está complicado Sí A ver, yo te reconozco contigo Yo ya también, por cierto, en el asunto de Pedroza Que le hablé para... Más bien, nos quedamos, nos mensajeamos Y quedamos, nos vemos el martes Entonces, voy a ver a Pedroza el martes Y también voy a ver a Miguel Garay Déjame charla, platicar con él Y, pues, empezar a tocar el punto, ¿verdad? Y tocar base Y, pues, apretarlo ahí Para que también valore lo que está haciendo ¿Verdad? Que considere que no debemos irnos por ahí Pues es darle todo al pan Ya sería entregarle todo Pues imagínate Y él no se pelea con el gobernador Él les dijo Vamos a trabajar para que cierre yendo el gobernador Imagínate como un prisa No, bueno, no Y ahora sí estamos en la calle de la amargura Y algo tiene que ocultar La gente lo que espera de nosotros es que Por lo menos seamos razonables Y argumentemos en la oposición bien, ¿verdad? Para cometer Ahí están amarrando el cinturón Presupuesto base cero Mejor que él haga aquí El gobierno del estado Pues un análisis Para que sea más austero su presupuesto El proyecto escudo Son cuatro mil millones de pesos, Sergio Cuatro mil Ahí está lo de las campañas Y ahorita pide tanto dinero el señor Pues no Nos van a dejar muertos Ya con esa deuda Contratado Pues van a tener un manejo de los recursos Para Como ellos quieran Así de fácil No Ay, no Estoy bien apurada Ayer la cena no era política Pero Que nos confiaron Sí, se convirtió política Y pues si nos ven Sobre todo ahorita en este periodo Pues el gobernador se llevó todo Sí, nada Fue evidente todo lo que le metió a la campaña Y todo lo que nos tapó a comprar tu dinero Así es No, no Ayer y no Ayer festejaron El tianguis más antiguo de León Cumplió 100 años No, no, no Les hicieron Pero festejo En grande Y todo el gobierno del estado Sí Aquí a los zapateros También ya les prometió Que van Les va a dar Otra sede Para capacitación O sea, él reparte el dinero Como le conviene Políticamente, ¿no? Entonces Pues está Todos los sectores Y organizaciones De la sociedad civil Están felices Con él Pero tiene la manga ancha Para repartir como quiera Y acá El presupuesto Federal Pues va a ser ya Superautero Están ahí Diciéndoles Cómo tienen que priorizar Y acá no Acá vamos a darle Manga ancha, señor No, ya no El tema Diciendo Que si Están apretando Las agresiones Están apretando Porque lo va aquí En Guanajuato No, en Guanajuato No, sí Cuenta con eso Ah, no Cómo no te me hablaste Yo tengo mucho gusto Lo veo Claro, sí Yo lo veo Y te he hecho un grito Pero presiona La verdad que estoy asustada Y ahorita ya Con este señor Pues tiene tan buena relación Y él no se ¿Cómo te diré? Pues él no No se enfrenta Nada De qué posición tenemos No, claro Cuenta con eso Yo lo hago Sí Y te he hecho un grito Yo voy a México Sí Mañana que se presenta Abel Trome Me invitó Diva Ahí a Ay, ahora hay unas palabritas Entonces me voy a Me voy a México Pero regreso mañana Ok Este es más para allá Ok Gracias Gracias a ti Hasta luego Hasta pronto